Este es el momento perfecto para alegar todo lo malo y celebrar esta vida al final estamos bien No hay pasos para atrás y lo poco que tenemos hay que hacerlo grande A pesar de todo, todavía estás aquí a mi lado con unas copas de vino de hujalé La cosecha del nuevo comienzo y el primer sabor en nuestros labios Este es el momento perfecto y si por destino el último A que mirarnos en los ojos sonriendo al sabor de gami y frambuesa Entre copas de regalos y conciertos solamente estás en tus pensamientos Lo perfecto a veces es imperfecto Este es el imperfecto momento No estamos donde queremos Pero todavía seguimos en un mismo camino Gracias